Vino Polenta a hablar con Gutiérrez, algo van a decidir en este momento. Señores por izquierda, tiro de esquina que va a tomar Nacional, somos Carve Deportiva en el aire. De pelota quieta al bolso, quiere la diferencia, no lo merece. Nacional no merece la apertura del placar aquí en el estadio. Carve Deportiva en el aire, viene Castro, mete centro, la saca el Boston. Ya la tiene en el rebote, Amado y corre, son tres contra tres, son tres contra tres. Va reculando Polenta, mirá que bien salió para abarcar, para que dio el rebote, para cómo es que se la lleva. Por izquierda, pelota abierta, atención, viene Boston, la tiene Gutiérrez, 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 tiene el gol, tiró, golazo, gool, 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 gool. La sacó y la dejó corta, le quedó para Mediano Gómez, que por izquierda, para mí finalmente es Gutiérrez, que remata, sí señores, Juan Manuel, al arco del Ámsterdam, la agujerió, le rompió, lo fulminó, al arco dichazo que nada pudo hacer, estirándose junto al poste derecho. Lo merecía, sí, gana bien Boston River, 1 a 0 sobre Nacional, gool de Gutiérrez. Golazo de gool, gool. Totalmente previsible, era superior, tiene estilo, sabe a lo que juega, Nacional no tiene la más mínima noción de cómo jugarla esta línea de 5, ni siquiera estaba parado, acorde a los jugadores que Boston River había dejado en la mitad de la cancha. Ganaron en la velocidad, ganaron en superioridad numérica y una notable definición del extricolor. Justicia en el resultado, por lo que habían hecho los dos en cancha o por lo que no habían hecho. La superioridad era total y notoria por parte de Boston River. De una pelota quieta, de un córner a favor de Nacional, rechaza a Gómez en su propia área y hay una transición perfecta. 3 contra 3, rompió Polenta, logró quitar la pelota, pero después la cobertura de los espacios fue terrible. Quedó con una soledad insólita a Gutiérrez que después de fin es notable y le pone justicia al resultado. Fútbol, total. Este fue M Contas. El agarrón de Jonathan Rodríguez sobre Gutiérrez. ¿Qué dice, Oscar? Lo escucho. Bueno, a ver, a los goleadores hay que tenerle siempre mucho respeto porque son de los que te dejan pegado. Y te voy a decir, no la están tocando, tocan una bola y la mandan a guardar. Carneiro entró, no la toca. Giliotti está del primer tiempo, no la toca. Tiro libre para Boston River. A ver en esta, en Muñoz con pierna izquierda. Está Juan Manuel Gutiérrez con pierna derecha para meter el centro. Pasó Gutiérrez, viene Facu. Muñoz al centro. De cabeza la saca a Boca Negra, el rebote, el reparo, el arco. Gol de Boston. Gol. El Boston, el Boston, el Boston. Para Michiani Rodríguez. Gol. De Boston River. Para mí, Michiani Rodríguez, ¿eh? Que la vio bollando. Después que Boston River la metía en el área y Nacional la sacaba como podía. Es Gianni. Gianni, 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 sí. La remató de zurda, la cragó junto al poste derecho. Nada que hacer para el chazo. Claro, había mucha gente adelante. Dificultó la visión del arquero, pero qué balde de agua congelada. Para Nacional, para Gutiérrez, para todo su público aquí en el estadio, en todo el país. Dieciséis minutos con cuarenta, dos a cero con la Boston River. Gianni Rodríguez, el autor de gol. Golazo de Cololo. Otra vez un gol que impacta en Nacional, que lo sacude. Una chance que nace de una pelota quieta. Pero la clave no está en el primer impacto, sino en el enredo que se genera con esta pelota quieta y cómo lo ataca Gianni Rodríguez. No tiene chance de perfilarse bien. Lo único que tiene que hacer es ir abajo, fuerte y dirigir a la pelota rumbo al arco. Terminó yendo rumbo a la red. Después de la ejecución de la pelota quieta, todos los defensores de Nacional, tras el rechazo inicial, todos hundidos. Todos cerca de Hichazo. Ninguno salió a la cobertura. Cuando quisieron apretarlo y atorarlo a Gianni Rodríguez, ya era tarde. Porque el remate había salido de uno de sus pies y Hichazo tenía dificultad para verla. Previsible que le llegara otro gol a un Nacional que no hace nada, absolutamente nada por el partido. Fútbol por Carve. Bueno, apareció el remate, el balinazo de Jonathana, de Jonathana. De Gianni Rodríguez.